I got it Control Alder, tienes tiempo hijo, tienes tiempo Good pass, good pass Johnny Perfecto Go, si, que, go, mi hijo, go Taca la malla, taca la malla Arriba, arriba Agarra, 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 agarra Chileta Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra 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 ¡Vamos, Manuel! ¡Controla, hijo! ¡Isikio! 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 ¡Better passes! ¡Pero! 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 ¡Open! 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 ¡Use en la cabeza! ¡Use en la cabeza! ¡Manuel! ¡Controla, hijo! ¡Ahí! ¡Controla un poquito! ¡Bien, Alder! ¡Bien experimentado! ¿Estamos listos? ¡Ay! ¡Isikia en la back! ¡Luis! ¡No te samae lado noυτá! ¡Ay! Síndico! ¡Gracias! ¡Bien experimentado! ¡Gracias! Bien experimentado? ¡Gracias! ¡Sergia! ¡Suscríbete! 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 Miren, vamos a ver, amigo. Open to the side, amigo. ¡Como, Niven! ¡Miren! ¡Miren! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Controle, controle! ¡Half time! ¡Ulan wins! ¡Suscríbete! 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 ¡Controla! ¡Controla! ¡Suscríbete! Goli, goli, watch out, goli. Nice, ahí me a nice. Go Pedro, go Pedro. No corner, no corner, no give away the corner. Run with it. ¡Suscríbete! ¡Bien, Burgos! ¡Suscríbete! 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 ¡Otra vez, Manuel! ¡Otra vez, Manuel! ¡Ahí está, Manuel! ¡Ahí está, Manuel! ¡En la cabeza! ¡Córrele, Julián! ¡Córrele, Julián! ¡Ahí te cae, Pedro! ¡Otra vez, Alder! ¡Córrele, Alder! ¡Córrele, Alder! ¡Córrele, Alder! ¡Córrele, Alder! ¡Parado, parado enfrente! ¡Bien! ¡Méin! ¡Cuállame! ¡Control! ¡Córrele, Alder! ¡Cuállame! ¡Puállame! ¡No, ahorita no puedes salir! ¡Ahorita no puedes! ¡Fin해 no puedo salir! ¡Control! ¡Bien, Pedro! ¡Control, hijo! ¡Controla! ¡Control, hijo! ¡Mira, Marta! ¡Mira, Marta! Estaba que tenían algo que quere. ¡ آپ! ¡Suscríbete al canal! 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 Pasa Chuy, bien Chuy Como bota feo Pasa Chuy, bien Chuy Pasa Chuy Pasa Chuy Pasa Chuy Pasa Chuy Pasa Chuy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Erik! ¡Ren up, Erik! ¡Carry, carry, 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 más! ¡Ren! ¡Generet! ¡Cross it! ¡Cross it! ¡Cross it! ¡Cross it! ¡Cross it! ¡Controla Juan Carlos! ¡Controla Juan Carlos! ¡Controla Juan Carlos! ¡Controla Juan Carlos! ¡Como Johnny! ¡Como Johnny! ¡Carry! 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 ¡Eric! ¡Ruiz! 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 ¡True de ustedes! ¡Ruiz! ¡Ruiz! el que le salió el que le salió